Y el día de hoy tenemos un invitado que cuando supimos días antes de la conferencia a la que fuimos Tenemos un amigo que vimos ahí en redes sociales que iba a estar en la misma conferencia Él viene desde Brooklyn, Nueva York, él es el pastor de la iglesia Nueva Dimensión de la Iglesia de Dios Un tremendo expositor de la palabra y nos dimos cuenta días antes que iba a andar allá Entonces se nos metió una idea muy loca porque así manejamos las cosas en Iglesia Vital Y le marcamos, le extendimos la invitación a extender su estadía aquí en el estado de Texas Y venirse, él iba a regresarse a casa de Dallas el día de ayer Pero ha extendido su estadía aquí en Texas para venir a estar en McAllen con nosotros en las tres reuniones Prepare su corazón, yo sé que Dios le va a hablar tremendamente Me encanta su pasión, su dinamismo, escupe fuego la verdad Este siervo de Dios y yo quiero que usted se ponga de pie Y le dé una muy cordial bienvenida con un aplauso a nuestro amigo Daniel Piñero Que viene a compartirnos la palabra Aleluya, dale otro fuerte aplauso al Señor porque se lo merece Vamos dáselo fuerte que él se lo merece, él es Dios No hay nadie como a nuestro Señor Quiero que mira a su vecino y dile, ¿te ves bien hoy? Y mira a ese mismo vecino y dile, no mejor que yo, pero vamos Se pueden sentar Es un placer y un privilegio, un honor de poder estar entre ustedes una vez más Dios pues le plació el año pasado yo poder estar con ustedes en enero Y Dios le placer pues que yo esté con ustedes otra vez hoy Felicito a la iglesia vital y también a los pastores de esta casa Podemos honrar en esta hora a los pastores Gracias por lo que hacen, por el trabajo Por el arduo trabajo, yo considero al pastor Charlie La primera dama amigos Somos amigos y veo el proceso del nuevo edificio Que tienen, yo sé que Dios va a hacer cosa linda A través de ese nuevo edificio y la nueva temporada Nosotros también hemos estado en un proceso A la misma vez nosotros tenemos un edificio que teníamos que vendimos Y nos mudamos en febrero 11 al nuevo local Estamos allí donde tuvimos que entrar durante la construcción Porque tenían una fecha de vencimiento Solo teníamos que salir Pero gracias al Señor que Dios pues nos ha bendecido Ha estado con nosotros Ha llenado la casa Dios empieza a llover sobre nosotros Y tan solo le digo a ustedes Que en cada transición que Dios trae en nuestras vidas Dios trae aumento Amén Mira a tu vecino y dile prepárate que viene aumento Me recibo un saludo de mi esposa Jamie Piñero Y mis hijos Jaden Zacaría que tiene nueve Y Kaylee Marie que tiene seis El año pasado cuando yo vine ella tenía cinco Eso es un año de diferencia Y se está poniendo difícil Necesito como que ayuda a entendimiento Ella corre la casa Ella hace lo que ella quiere Se le compra lo que pide Pero al niño se le dice que no Pero no sé por qué Pero es que cuando la niña me mira Me hace así Yo digo No sé Si lo que tú quieras Lo que tú quieras Y es que cuando la miro Se parece tanto a mí Que no le puedo negar Pero cuando miro a mi hijo Que se parece tanto a mi esposa Le digo no Tú te sientas Y no Es un chiste Pero en verdad Pero en realidad So reciba un saludo De nuestra iglesia La iglesia Nueva Dimensión En Brooklyn, New York Allí estamos En mayo cumplimos nueve años Y estamos súper felices Que Dios pues nos ha llamado Al ministerio Para un tiempo como este Pero yo sé que ustedes Vinieron a escuchar Palabra de Dios Amén So yo estoy Súper emocionado De poder traerles Lo que Dios tiene para ustedes So les voy a pedir Que se pongan de pies Para así pues Le leer la escritura En el libro de Abacú So son unos cuantos Versículos nada más So espero que Se estén conmigo Por tres versículos El libro de Abacú Capítulo número 3 Estoy súper emocionado Y súper nervioso Ok Lo dije el año pasado Y lo digo hoy Porque yo Predomino el inglés Hablo el inglés Y lo predico Así lo hago en mi iglesia Mi esposa me traduce Al español Y el pastor Charlie Pues ya usted sabe Él le estira A la gente Me está estirando a mí Estoy emocionado De poder predicarle En español Soy puertorriqueño Puro Si algo sale Un poquito virado No se ofendan Amén Les amo Y estoy emocionado Porque en mayo Salgo a México En Poza Rica A una conferencia De liderazgo Por seis días Y allí estaré Y no va a haber traductor Oren por mí Amén Yo digo Son seis días De disparate No Que Dios Que Dios me guarde Abacú capítulo número 3 Versículo 17 Al 19 Lee así Aunque la higuera No eche brotes Ni haya frutos En las viñas Aunque falte El producto Del olivo Y los campos No produzcan Alimento Aunque falten Las ovejas Del aprisco Y no haya vacas En los establos Con todo Diga con todo Diga con todo Yo me alegraré En el Señor Me negocijaré En el Dios De mi salvación El Señor Dios Es mi fortaleza Él ha hecho Mis pies Como los de las siervas Y por las alturas Me hace caminar Leemos el versículo 18 Otra vez Con todo Diga con todo Diga con todo Diga con todo Yo que Me alegraré ¿Verdad que sí? Con todo Yo que Con todo Yo que En quien En quien Y que dice el próximo Me que En quien De mi que Nosotros tenemos Victoria Tenemos victoria Porque estamos Conectados Con el victorioso Aunque falte algo Dios No ha prometido Que nos va a bendecir Quiero que usted Mire a su vecino Y le diga Lo tengo Que hacer Pero tan emocionado Mire a una persona Que le guste Y diga Lo tengo que hacer Y sonrían Ay Dios mío Siéntese Me ponen nervioso Yo dije Pero porque Se miran tan mal Si me pueden Mantener el versículo 17 En la pantalla Se los voy a agradecer Hay momentos En nuestra vida Cuando caminamos En la jornada Que decimos La cristiandad En el Señor Que vamos A encontrar Situaciones Difíciles Situaciones Y obstáculos Que en realidad No tienen Respuestas Momentos Tan difíciles Que aunque Las personas Estén a nuestro lado Y quieran Ayudarnos Y quieran Orar con nosotros Y digan No se preocupe Voy a orar contigo A veces Como que uno Siente que la oración No llega Como que la situación Como que En vez de ponerse Mejor Como que se pone Peor Y uno sigue Caminando Y sigue Hablando Y sigue Creyendo Y como que Los obstáculos Uno encima Del otro Y uno piensa Que nunca Va a salir Yo lo digo Cuando yo era niño Yo jugaba mucho En la piscina Y a veces Los muchachos Son boitos Traviesos Y ellos Juegan Y me hundían En la piscina Como un juego Y yo nunca He podido Aguantar la respiración Por mucho tiempo Debajo del agua Pero yo no sé Si usted Ha estado En un momento Difícil Donde usted Ha sentido Como que La respiración Se va Y como que Está buscando Auxilio Que alguien Te ayude Para darte Más aire Y hay momentos En nuestra vida Cuando caminamos En el Señor Que nos sentimos Así Nos sentimos Que lo que Anhelamos Es que alguien Nos dé Un aliento O nos dé Aire O nos dé Espacio Para respirar Y aunque Estamos alrededor De tanta gente A veces Es difícil Nosotros creer Que en realidad Podemos superar La situación Que enfrentamos Y aquí Vemos al profeta Bakú En una situación Súper difícil Un momento Que en realidad Se sentía En un caos Un momento Que en realidad Se sentía Que había escasez Un momento Que en realidad Se sentía Que no iba A superar Pero una de las cosas Que yo he podido Entender en la vida Es que la vida Cuando caminamos Siempre va a haber Problemas Y siempre van a haber Obstáculos Siempre van a haber Circunstancias Que usted y yo Vamos a enfrentar No la podemos evitar Hay cosas que si Las podemos programar Y tratar de arreglarlas Pero hay situaciones Que en realidad No vamos a poder Evitarlas Y cuando llegan A nuestra vida A veces como Es como cuando Uno pierde el aire Yo no sé si Usted ha jugado Un juego Yo jugaba Fútbol Esto es This is the tallest I've ever been I don't know How to even say That in Spanish Yo soy mido Cinco con cuatro Y mi esposa dice Que yo la engañé Alright Pero nunca la engañé Yo dije Siempre era cinco con cuatro Ella mide cinco con diez ¿Verdad? That's right Wow Woo You know Yo me gané A ese árbol Yo Montaña Vente You know Fácil Es que cuando ella me miró Ya digo Seguro Vamos Pero Ella dijo que yo la engañé Y yo con unos zapatos buenos Unas botas buenas ¿Sabe? Unos cinco Cinco You know Si Dios me ayuda Right Pero yo jugaba Juegos como de fútbol americano Y no era el más grande Que jugaba Había momentos cuando A uno le dan Como uno tiene la bola de fútbol Y uno le da Que uno puede perder el aire Y yo no sé si usted ha sentido Ese momento cuando Le dan en la boca del estómago Y uno como que Como uno está tratando de encontrar el aire Y como que no lo encuentra Hay momentos en la vida Donde nos vamos a sentir así Uno está tan feliz Aleluya Gloria a Dios Que servicio tan Tan grande Y uno sale afuera Y mira el teléfono Y recibe una noticia Que no está esperando Y la adoración Que le diste Es como que Se desaparece Se desaparece Porque la angustia Es verdadera Es real Uno lo siente Es emoción Es sentimiento Es lo que está dentro De nosotros Ahora la pregunta Que yo le hago a usted En esta mañana Es que usted hace Cuando llega Esa circunstancia A su vida Usted se mantiene En la circunstancia Y en el obstáculo O se mantiene En la adoración Que le diste Antes de enterarte De la situación Porque hay momentos En nuestra vida Donde nosotros Cuando pasamos Por problemas Nos callamos Y en vez de adorar A través de la circunstancia No adoramos Lloramos Nos quejamos Gritamos Gritamos Nos enojamos Argumentos Somos personas Que irritamos Que no sé Por qué me pasa Por qué no le pasó A ella Por qué no le pasó A él Y en vez de nosotros Mirar Lo que Dios Posiblemente Está intentando Hacer a través De nuestra vida Miramos la situación Como una situación Que nos va a matar Pero en realidad Cuando Dios Está con nosotros Si Dios Está contigo Todo lo que el enemigo Intentó para amar Dios lo cambia Para bien Eso es lo que dice La palabra Ya que si Dios está conmigo Como poderoso Gigante Y él no me va a dejar Caer Y si yo Me resbalo Y me golpeo O me siento mal Él está a mi lado ¿Para qué? Para ayudarme Pero le creo yo A Dios Que él puede hacer Lo imposible Para mí Le creo yo A Dios Que mi alabanza Tiene la autoridad Y el poder Para en realidad Despertar Algo que está Dentro de mí Que yo pensaba Que no estaba Nosotros Tenemos la autoridad Para cambiar La situación Y está dentro De nosotros Uno de mis Capítulos favoritos En la palabra En Efesios 3 20 Que dice Que Dios hará Abundantemente Más De lo que nosotros Le pedimos Pero de acuerdo Del poder Que actúa En nosotros Ok Hay momentos Que nosotros Nos preocupamos De todas Las cosas Afuera Déjame ver Que todo está Bien Déjame ver Que yo me vea Bien Déjame ver Que mis finanzas Estén bien Déjame ver Que mis niños Estén bien Y si algo Y si algo pasa En las cosas Afuera Eso cambia Tu adoración Adentro Porque a veces Nosotros Nos convertimos En personas Que le gusta Presentar Algo lindo Pero cuando llega La adversidad De lo que está Lindo Nosotros Nunca regresamos A lo que es puro Que es nuestra Adoración Al final del día Cuando miramos Nuestras situaciones Nosotros siempre Tenemos que regresar Al lugar Cuando Dios No encontró Al lugar Donde nadie Lo puede tocar El lugar Donde el enemigo No lo puede tocar El lugar Donde cuando tú Estabas perdido Cuando tú Estabas en angustia Cuando tú Estabas afligido Cuando te sentías Depresivo Cuando tenías Estrés Cuando te sentías Como que te querías Quitar la vida Tú llegaste Al lugar Donde sabes Que hay una adoración Escondida Y cuando abriste Tu boca Algo cambió Algo cambió Porque entendiste Que esta adoración Que tengo yo adentro Nadie me la dio El mundo no me la dio Mi dinero no me la dio Mi familia no me la dio Mi trabajo no me lo dio Nada me lo dio El Señor me lo dio Y aquí está Es el aliento Que tengo yo adentro Y porque está aquí Yo se lo tengo que entregar Porque sé Que cuando yo abra mi boca Y le dé a Dios Lo mejor de mí Algo tiene que cambiar Algo tiene que ajustarse Eso miramos aquí Hay situaciones En la Biblia Cuando hablamos En la palabra De personas Que eran personas dotadas Eran personas Bendecidas David Era una persona Bendecida Ungido para ser rey Pero aún así Pasó por circunstancias Difíciles Job Un hombre recto Justo Perfecto Era una persona Tan bendecida En los ojos de Dios Que lo tenía protegido Y de momento Algo pasó El enemigo quería Sarandearlo Y molestarlo El Señor quita la protección Pero no permite Que toque El lugar Que no le pertenece Y vemos En la vida de Job Que cuando él estaba En sus circunstancias Y en su situación Aunque estaba Se sentía perdido Y como yo decía En diez versículos En el libro de Job En diez versículos Perdió todo Posiblemente Obviamente Había tiempo Que pasó Pero en los diez versículos Que leemos en la Biblia En el libro de Job Perdió todo Y como yo he dicho Y también perdió La esposa Aunque todavía Estaba viva Perdona Porque Porque ella estaba Hablando de una manera Negativa Y usted no entiende Que hay momentos En la vida Que aún las personas Que están supuestos Estar a su lado A veces hablan cosas Que en realidad Te hunden más En la circunstancia Que estás En vez de ayudarte A salir Pero hay momentos Que Dios quiere Que usted entienda Que usted no está aquí Para defender En otra persona Estás aquí Para depender En Dios Porque él es el autor Y el consumador De tu fe Él es el que te da La fuerza Él es el que te da La autoridad Él es el que te ayuda Él es tu socorro Si él es mi socorro Yo tengo que depender En él Y Job se encuentra En esa situación Y Job está En un momento Tan difícil Y la palabra Nos dice Que él declara Desnudo Desnudo En la amplificada Dice desnudo Sin posiciones Sin posesiones Vine yo Y desnudo Sin posesiones Me iré Jehová dio ¿Cómo fue? Jehová que Quitó Sea que El nombre De Dios ¿Qué? Ok Yo estoy En una situación Difícil Y aún así Puedo sacar Una adoración Perdí mi familia Perdí la casa Perdí los sirvientes Perdí todo lo que Me traía dinero Tengo la esposa Diciéndome Que algo tiene que pasar Que yo debo De maldecir a Dios Y morirme Tengo todo En mi vida Que me dice Que mi promesa Se acabó Que mi destino Se acabó Yo debo De también Hablar Como los otros Hablan Mis amigos Me siguen preguntando ¿Qué fue lo que Yo hice mal? ¿Cómo yo estoy Viviendo? ¿Qué estoy caminando? Yo debo de hablar Como ellos Pero conozco Que todavía hay un Dios Que me llamó Lo que Él me dio Lo que Él me quitó Me lo puede regresar Y si no me lo regresa Le voy a adorar Todavía le voy a alabar Todavía le voy a exaltar Porque sé que Él es Dios Sé que Él está conmigo Pero El problema es En primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Dice Sed sobrios Y velad Estad alerta Vuestro adversario El diablo Si Anda Como león Ruyente Buscando A quien devorar Anda Buscando A quien devorar Ahora Si usted No está alerta Te puede encontrar No creyendo Te puede encontrar Mirando A su A su circunstancia Como una circunstancia Que te puede dominar So Él te zarandea Y mira como tú actúas A través de tu momento difícil Y Él ruye That's it Eso es todo Él ruye That's it No hace nada más Pero Él está buscando Como dice la palabra En Juan 10.10 Lo que Él quiere es Él quiere quitar ¿Verdad? Él quiere matar Él quiere destruirte Él quiere robarte Él te quiere quitar Pero Dios vino Pero Dios vino a darte ¿Qué? ¿Y vida en qué? Ok So ahí en la palabra Él cancela Las altimañas del enemigo Aunque Él quiere Intentar quitarte Robarte Matarte Destruirte Dios viene a darte Vida Y vida En abundancia Aunque el enemigo Quiera tratar De hacer algo Dios Contrataca Lo que el enemigo Quiere hacer En contra de tu vida Ahora Yo le creo a Dios Le creo yo a Dios Creo que Dios Va a hacer Lo que Él ha dicho Que va a hacer Creo lo que la palabra Me está diciendo O estoy yo En la situación Yo no sé Aquellas personas Que ustedes han encontrado En el camino Ah si le creo Le creo Le creo Le creo Le creo Y viene la circunstancia Y no le creen ¿Por qué Dios? Ahora No hay nada malo De eso Porque somos humanos Y sentimos El problema Es quedarse Ahí El problema Es quedarse Agobiado El problema Es quedarse Afligido El problema Es quedarse En esa depresión Que usted puede Salirse de ahí Ese es el lugar Donde el enemigo Te quiere mantener Porque si te mantiene Ahí Te mantiene En la oscuridad Oh my God Y la oscuridad Te puede destruir Y puedes venir A la iglesia Todos los domingos Y puedes venir Al servicio Del miércoles Y puedes venir A los estudios bíblicos Y puedes estudiar La Biblia Y usted está En la oscuridad ¿Por qué? Porque sigues Pensando En la situación Que piensas Que Dios Nunca te va a sacar Pero llegará Un momento En tu vida Que tú vas a mirar A tu vida Y va a decir El Señor Me sacó De donde yo estaba Perdido Él me encontró Donde yo estaba Que nadie me quería Que nadie hablaba Conmigo Que nadie me buscaba Y Dios se apareció Y me dijo Te quiero hija Te quiero hijo Te voy a bendecir Te voy a ungir Para este momento Profético Y después Tú te levantaste Y deciste Gracias Señor Porque aunque Estaba perdido Tú me encontraste Y te dio A ti una alabanza Te dio Una alabanza Que nadie Puede entender Te dio Una adoración Que nadie Puede hablar De ella Porque hay personas Que te miran Y dicen Ay yo no sé Por qué tú Adoras así Por qué tú Alabas así Es que tú Tú no entiendes No entiendes Lo que Dios Hizo por mí Yo estaba perdido Estaba angustiado Estaba deprimido Tenía momentos Solitarios Que pensaba Que se iba a acabar La vida Y apareció El Señor Porque dije Gloria a Dios En un momento La adoración Es una herramienta Que usted puede utilizar Para contraatacar Al enemigo My God My God My God My God So Él está con nosotros Y Abacú decidió Abacú decidió Sin embargo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación ¿Sabe lo que Él está diciendo yo? Esto soy yo Él dice Yo he decidido Que voy a alabar a Dios Aunque no tenga sentido ¿Sabe? Posiblemente Esté pasando Por una enfermedad Pero yo voy a alabar a Dios A mi mamá Yo hablé de mi mamá El año pasado Pero finalmente Sabemos lo que Lo que tiene Ella tiene Fibrosis De Pulmonary Fibrosis Pulmonar Fibrosis pulmonar So ella tiene Su oxígeno Que tiene que Mantenerlo ya Aunque A menos que Dios Haga un milagro Y Esta viejita Tiene 70 años So se le hace Más difícil Y el pulmón Izquierdo Está enteramente Con fibrosis Y ella me hablaba Y me decía Tú sabes que Yo le doy Gracias a Dios Yo le doy Gracias a Dios Porque Estoy aquí Y Dios me prometió Que me iba a sanar Y cuando yo hablo Con ella Y nosotros hablamos Ella dice Y si no me sana Él todavía Sigue siendo Dios Y todavía merece Mi adoración Porque Él permanece Yo sé Lo que el enemigo Quiere hacer Y él quiere Tratar de Paralizar Mi alabanza Pero no lo va A poder hacer Porque yo entiendo Quien es mi Dios Y el mundo Puede decirme Tú no debes De estar tan feliz Pero yo le puedo decir Seguro que debo De estar feliz Porque estoy aquí Todavía Todavía tengo Aliento Y todavía Puedo hablar Todavía puedo Todavía puedo Mirar a mi familia Todavía puedo Abrazar a mi esposo Puedo hablar Con mis hijos Todavía tengo La oportunidad Es una manera De perspectiva De tú mirar A tu situación Y decir Yo no me voy a morir Aquí Esto no se va a acabar Aquí Hay algo que tengo Yo Tengo una autoridad Y un poder Tengo algo Que camina conmigo Algo diferente Algo que no Que no es común Algo que tú No vas a entender Y es el poder De la alabanza Que está dentro de ti Para yo abrir Mi boca Y decir Yo lo puedo lograr Yo lo puedo lograr Lo puedo lograr Porque sé Que Dios Está conmigo Va a llegar Un momento En tu vida Donde usted Se va a tener Que animar A sí mismo Usted sabe Hay momentos Que nosotros Anhelamos Que alguien Venga a orar Por nosotros Ora por mí Amén Voy a orar Por ti Y hay momentos Que uno Tiene que estar En su recámara Y orar Por sí mismo En el nombre De Jesús Usted nunca Ha estado ahí Hasta se tumba Me fui Sin ungir Porque estaba Al lado De la cama Hey Santo Y usted dice Yo sí que estoy Ungido No es que usted Se empujó Van a haber momentos En su vida Donde usted Se va a tener Que animar Aunque nadie Nos anime Y decir Yo sé Que mi Redentor Vive Y yo no sé Cómo lo voy A lograr Pero 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 aquí estoy Y hay una canción Que me fascina Y se titula Digno Lo canta Creo que es Marcos Brunet Y dice No tengo nada Para ofrecer Nada que me pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez No hay nada Que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Y después dice Me inclino Ante ti Tú que perdonas Multitud de errores Me inclino Ante ti Ahora entiende esto Vemos a una historia En la Biblia Donde hay dos personas Que se encontraban En una situación Súper difícil Se llaman Pablo y Silas Ellos Estaban En prisión En un lugar Súper oscuro Estaban Golpeados Estaban Aislados Pero algo pasó Porque había un sonido Que salió De la prisión Que no era común Porque en la prisión Lo que debe ver Es llanto Y gemil Y preocupación Y frustración Y enojo Pero desde adentro De De la prisión En la oscuridad Sale un sonido No tengo nada Para ofrecer Nada que me pueda Sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Yo debo de estar llorando Yo debo de estar frustrado En agonía Porque no tengo salida Estoy En prisión Y así hay personas En la iglesia Vienen a la iglesia Semana tras semana Y están en prisión Y están en prisión En prisión Porque no saben Cómo lidiar Con las circunstancias Que enfrentan No saben Trabajar con sus niños No saben Trabajar con su matrimonio Hay problemas En el trabajo Hay problemas Con su salud Hay frustración financiera Y no saben Y no saben Cómo salir Y dicen Señor No No puedo Me siento Como que estoy En una prisión Me siento Carcelado No sé salir No sé salir Estoy adorando Con el resto Del grupo Pero no me ven Pero es que usted No entiende Es que no es para Nadie más verde Es para que nadie Más entienda Lo que usted Está pasando Aunque eso sería Algo bueno Y algo agradable Pero Dios El Todopoderoso El Majestuoso El El Shaddai El Jehová Jireh El Jehová Macadesh El Jehová Sidkenu El Jehová Rafa El Tebe El Jehová Shalom El Jehová El Olam No hay nadie Como nuestro Dios I love you I love you Lord My God Yo no sé si tú Puedes tomar Cinco segundos Y decirle I just love you I love you Yo te amo Dios Yo no sé si tú Usted ha encontrado A ese Dios Yo sé que Muchos de nosotros Somos cristianos Y caminamos En el Evangelio Y caminamos con el Señor Pero hay momentos Que en realidad Yo no necesito Decir yo soy cristiano Yo soy evangélico No Yo soy un hijo Soy un hijo Que tengo un padre Que nunca me va a abandonar Que siempre va a estar conmigo Que cuando yo me sienta Como que quiero correr Perder mi mente Sé que tengo Una herramienta Dentro de mí Que nadie me la dio Nadie me la dio Me la dio el Señor Y ese es el lugar Donde el enemigo Nunca puede entrar Donde él nunca Puede tocar Donde él nunca Puede molestar Pero puede molestar Tus circunstancias Que puede nublar Lo que ves Porque nosotros Somos gente natural Gente que nos gusta Tocar Tangible Para ver lo que hay Lo que no hay Y cuando no lo vemos Nos sentimos Como que no hay posibilidad De poder salir Pero yo puedo decir Señor Una y otra vez No hay nada Que me enamore más Nada que me apasione más Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Eso es lo que él está buscando Está buscando una persona Que entienda No es en tus fuerzas No es en tus habilidades No es en tu entendimiento Lo que piensas Lo que sabes No es en tu educación No es lo que tú piensas Que tú debes de tener O no tener Es entender Yo no puedo hacer nada Yo no puedo lograr nada Si no es a tus pies Y la palabra me dice A mí esto La palabra me dice esto Que cuando ellos clamaban En la prisión Hubo un sonido Y hubo un terremoto Porque tu adoración Causa La palabra que sé Es Seismic Seismic Algo pasa En la atmósfera Cuando usted empieza A decir cosas Que el enemigo No entiende Porque tú debes De estar frustrado Debes de sentirte solo Debes de sentirte Como debes De acabar con tu vida Debes de sentirte En depresión Debes de sentirte frustrado Pero algo sale de ti Que confunde al enemigo Una adoración De una persona Que entiende Que no es nada Sino a través de Dios Paraliza el infierno Y algo empieza A temblar Las puertas Las cadenas Que te estaban atando Las puertas Que te estaban Manteniendo en la prisión Empiezan a temblar Y empiezan a caerse Porque nada Puede detenerse A la adoración De una persona Que clama a Dios Con todo lo que tiene Y desde el Señor Aquí yo estoy Tú mereces Mi adoración Tú mereces Mi alabanza Tú mereces Mi todo Aquí yo estoy Para rendirte Mi mejor adoración Sé que tengo Una circunstancia Pero sé Quien tú eres Yo vine aquí Esta mañana Para decirle a alguien Usted está Un paso A un paso A un paso One step A un paso De recibir El quebrantamiento Que usted estaba buscando One step One step Un paso Una adoración más One more 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 praise Una adoración más One more praise No para decir Mira salí No Pero para poder Testificarle A las personas Que pensaban Que iban a perder Los prisioneros No te preocupes No nos fuimos Aquí está El Señor Nos liberó A nosotros En nuestra En nuestra Desversidad Y nuestra circunstancia Pero también Nos puede librar A ustedes Que aunque yo Estaba aquí En prisión En cárcel Atado Tú también Estabas atado Pero estabas afuera Y Dios Preparó Esta circunstancia Que estaba Supuesto Acabar con mi vida Para yo Darle a Dios Una adoración Que abre puertas Una adoración Que rompe Ataduras Yo no sé Si hay alguien En este lugar Que pueda decir Aquí yo estoy Aquí yo estoy Tú eres digno No hay nadie Como tú Tú mereces Mi adoración Tú mereces Mi alabanza Tú Señor Eres todo Eres mi todo Te exalto Y te adoro Habrá alguien aquí Habrá alguien aquí Can you help me Yeah Go ahead Habrá alguien aquí Digno Perfect Perfect Ajá Digno ¿Alguien lo puede cantar? Impresionante Digno Solo ante ti Ya me reino Ahí está Clamen Estás a un paso A un paso De tu liberación Dios está en este lugar Para bendecir tu vida Digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Digno 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 Eternamente Digno Digno Impresionante Impresionante Digno Impresionante Solo ante ti Digno Digno Hable con Dios Tengo Me enamoré más No, no No hay nada Que me enamore más Estamos delante De tu presencia Dios Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me hace suspirar Me inclino Me inclino Me inclino Me inclino Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Digno Eternamente Eternamente Digno Impresionante Digno Impresionante Digno Solo ante ti Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Digno Tú eres digno 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 Impresionante Digno 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 Solo ante ti Yo me inclino Digno 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 Tú eres digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me digno Tú eres digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me digno Yo le reto en este momento que usted abra su boca donde estás Y le dé 30 segundos más y terminamos Porque van a haber momentos que usted se va a enfrentar Momentos que no entiendes Pero lo mejor que tenés Es una adoración que nadie te puede quitar Que pueda declarar como Abacú Y decir aunque no haya nada Aunque no tenga nada Aunque no tenga beneficio Aunque no tenga recursos Aunque no tenga habilidades Yo te voy a adorar, te voy a adorar Te voy a adorar porque te lo mereces Te voy a adorar porque no quiero que me des nada Sino porque yo te amo Yo te exalto, te adoro Tú eres digno, mereces mi alabanza Solo ante ti yo me inclino Just one more time Digno And we close it out Cántelo el Señor Digno 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 Eternamente Digno Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti yo me inclino Digno Algo poderoso sucede cuando adoras al Señor En medio de tu tribulación En medio de tu tormenta Las cosas las empiezas a ver En una perspectiva correcta Porque cuando tú magnificas a Dios A medida que le adoras Vas viendo el tamaño de tu Dios Que en comparación a tu problema Ahora tu problema parece pequeño Y la verdad lo es Porque tenemos De nuestro lado el nombre Que es sobre todo nombre Yo sé que tu situación tiene nombre Tu enfermedad tiene nombre La persona que se ha opuesto a ti O las personas que se han opuesto a ti Tienen nombre Pero nosotros tenemos el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Jesús El unigénito Hijo de Dios Que murió por nosotros Y la Biblia dice El que no escatimó Ni a su propio Hijo Cómo no nos dará Juntamente con Él Todas las cosas Ya conmigo Todas las cosas Por eso tú le puedes adorar Anticipadamente Por eso tú puedes darle una adoración Prematura Si le quieres llamar así Porque sabe que cuando yo voy a Cuando yo voy al Walmart O a la tienda O al Ichibi A veces no traigo dinero Pero traigo una tarjeta así Y yo se la doy a La cajera Y ella la corre Y yo salgo con mi Mandado Con lo que compré Ahora cómo es que funciona esto Si yo no hago depósitos En esta cuenta Cuando se me ofrezca girar No voy a girar dinero No voy a sacar dinero Si no hago depósitos Anticipados Está conmigo Y si no hago depósitos Cuando me corren el crédito O la tarjeta Ahí va a salir Les va a salir en la pantallita Declined Y luego yo tengo que fingir Como que Cómo, cómo está eso Si acabo de depositar Miles de dólares Y usted tiene que jugar El papel ahí Como que es un rico Verdad Y que no entiende Por qué no está Funcionando su tarjeta Pero a medida Que usted deposita Anticipadamente Yo puedo depositar Un viernes Y el próximo lunes O martes O miércoles Que yo vaya a la tienda Yo saco Lo que yo necesito Estoy aquí para retar Y desafiar a alguien Todavía no tienes Tu milagro Todavía no tienes Tu respuesta Todavía estás esperando Que Dios haga algo En tu circunstancia Pero serás tú capaz En esta tarde De depositar En tu cuenta celestial Y decir Señor Todavía no he girado Todavía no he sacado Lo que me pertenece Pero voy a depositarte Una adoración Y Dios Que no es deudor De nadie Él va a responder Porque la Biblia declara Que la vida En la alabanza De su pueblo Habrá alguien Que lo crea Vamos a cantar Una vez más Digno 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 Eternamente Digno Porque eres Dios Impresionante Digno Digno Solo ante ti Digno 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 No tiene lógica Quizás Que estés cantando Que estés adorando Pero nuestro Dios Es tan poderoso E impresionante Que no lo podemos limitar Con nuestro razoncino Nuestra lógica humana Tenemos que creer Que Él es un Dios Sobrenatural Y que cuando nosotros Hacemos lo extraordinario Él también se demuestra Y se manifiesta Extraordinariamente En nuestras vidas Y la mejor Adoración Que tú le puedes dar Al Señor Es darle tu vida Rendirle tu corazón Si no lo has hecho Queremos invitarte El día de hoy A hacer esta oración Invitarlo a tu corazón Cierra tus ojos Inclina tu rostro Quizás estás aquí O quizás nos estás viendo En línea Cualquiera que sea tu caso Jesús quiere entrar A tu corazón Dile conmigo Señor Jesús Te rindo mi vida Y mi corazón Me arrepiento De mis pecados Y te pido perdón Te confieso Mi Señor Y Salvador Espíritu Santo Te doy licencia De que tomes El control De mi vida Guíame a toda verdad Guíame a toda justicia Quiero honrar A mi Salvador El resto de mis días Jesús Gracias por mi salvación En tu nombre Señor Oramos Amén Y Amén Dele su mejor ofrenda De palmas al Señor Amén Amén Recuerde que a la salida Está el doctor Henry Álvarez Con toda la información De la Universidad Del Shaddai También el viaje a Israel Están los boletos Del concierto Infinito Tour Con Yunes Rodríguez Y con Job González Este próximo Viernes Así que compre su boleto Ya y necesitan La iglesia del pueblo Y nos vamos a gozar Padre te damos gracias Señor en esta hora Por este tiempo juntos No importa lo que venga No importa lo que pase Esta semana Nuestra adoración Va a permanecer Perseveraremos Señor en fe Confesando Señor Nuestra victoria Declarando que Tú eres digno No importando nuestra circunstancia Porque sigues en Tu trono Eres Dios Rey Eres Dios Soberano Y en Ti confiamos Y yo sé que esa confianza Y esa fe Tú la vas a recompensar Señor con victoria Y bendición Sanidad Y prosperidad Para Tus hijos Los declaramos bendecidos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dios les bendiga Iglesia Les amamos Amén Amén Amén